Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Que la sangre y el agua que brota del sagrado corazón de nuestro Señor Jesús nos bañe a todos nosotros, a ustedes que van a escuchar hoy un bellísimo testimonio y a nosotros, para que nos cubra y nos proteja y para que sea la palabra del Señor la que hable a través de nuestros labios y podamos llegar a lo más, más, más profundo de tu corazón, de vos que nos estás viendo o de los que próximamente van a escuchar este testimonio maravilloso. Bueno, mis queridos, mis queridos, mi querido, es un placer nuevamente volver a estar juntos y como ustedes saben, nosotros, esta misión, este apostolado, este canal, la FEMO de Montañas, también nuestro canal de apoyo que tenemos que se llama Solo Dios Basta, se mantiene gracias a tu pequeña colaboración y esa pequeña colaboración para nosotros es gigante. Así que desde ya, muchísimas gracias con todo el corazón. Bueno, ustedes saben que cuando Jesús irrumpe en la vida de todos nosotros, la vida cambia, se transforma, se regenera, viene la luz. Esto es lo que pasó en la vida de nuestra invitada del día de hoy. Ella es ecuatoriana, pero vive en Perú, en Lima, Perú, tiene 39 años, tiene, es mamá, tiene una niña de 5 años, es psicóloga, terapeuta, cognitivo, conductual. Hoy hace terapia, como bien ella define, centrada en la fe. ¡Qué maravilla! Trabaja en recursos humanos hace 20 años, pero, señoras y señores, pasó algo muy importante. Hubo un antes, vacío y tenebroso, y un después de Jesús. En la vida de nuestra invitada, pero quiero que ella nos los cuente, estamos con Adriana, Arianna, Arianna Valareso. Arianna, muchísimas gracias por estar ahí desde Lima, Perú. ¿Cómo va? Hola Gisela, ¿cómo estás? Un gusto de estar acá con ustedes. Muy feliz, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, me alegro mucho. Mira, es una emoción muy grande, porque el trabajar para Jesús da muchos golpes, pero da muchísimas más satisfacciones. Así que yo quiero que empecemos. Quiero que me digas cómo era tu vida antes de Jesús, cómo te sentías, y cómo era la relación con tu mamá antes de que el Señor tocara profundamente tu alma, ¿no? Sí, a ver, para contarles un poco muy rapidito cómo era mi vida antes. Pues era una vida en realidad bastante común, diría yo, bastante normal, ¿no? O sea, una vida de una chica. Yo crecí en una familia muy católica, padres católicos, una hermana mayor muy devota, y pues una niñez, una infancia bastante feliz. Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia con mis padres, con mi hermana. En la casa siempre se rezaba, íbamos a misa, rezábamos el rosario juntos, y claro, yo tenía la semilla de la fe muy fuerte en mi corazón. Y bueno, al ir creciendo y al ser una niña bastante como despierta, inquieta, ¿no? Yo siempre buscaba un poco todo lo nuevo, lo prohibido. Era ese tipo de personas que siempre están buscando qué cosa está prohibido para ir por ahí, ¿no? Entonces recuerdo desde niña ya me gustaba a mí mirar cosas en la televisión que no se debían ver para mi edad, o de repente, no sé, siempre estaba como en búsqueda de nuevas experiencias. Y bueno, lógicamente, pues empecé a crecer, estudié en un colegio laico, donde no recibíamos ningún tipo de formación religiosa. Toda la formación la recibí en casa. Y tenía un grupo de amigas que también estaban en la misma onda que yo, así que bueno, a los 14 años tuve mi primer enamorado, como decimos aquí, o novio. Y empecé ya a asistir a más fiestas, reuniones, a tener amigas muy parecidas a mí. Y mi vida social se convirtió en lo más importante para mí, ¿no? Como suele pasar con un adolescente. Que tu vida social y tus amigas, tus amigos son todo, ¿no? A cierta edad. Entonces, yo recuerdo que para mí lo más importante era estar bien arreglada, bien bonita para las fiestas y conocer un montón de gente. Y bueno, mi mamá es una persona de carácter bastante fuerte. Y ella, pues, veía todo esto y cómo yo iba creciendo e iba despertando diferentes cosas. Entonces, ella trataba, en cierta forma, de protegerme. Tengo un carácter muy parecido a ella, en realidad. Entonces, claro, cuando dos personas son similares, tienden a chocar. Entonces, yo chocaba con ella. Y yo tenía un carácter de muy rebelde. Entonces, simplemente yo no quería seguir reglas, normas. A partir de los 15 años ya estaba decidida a hacer lo que yo quería. Y como yo quería, mi mamá me ponía horarios, no los cumplía. Y empecé poco a poco a chocar, ¿no? A tener problemas con ella en la casa. Entonces, llegué a la mayoría de edad, a los 18 años, las cosas siguieron peor. Y cada vez más alejada de ella, de mi mamá. Porque para mí ella era como el impedimento para mi libertad, ¿no? La persona que no me dejaba ser libre o hacer lo que yo quería. Entonces, desde muy jovencita yo le corté un poco todo lo que era formación. Ella trataba de formarme, de guiarme, enseñarme las cosas. Y yo ya no quería saber nada. Yo solamente mis amigas, mi mundo social y eso era todo. Cuando tú dices, mi mundo social y de los 14 años, tu enamorado. Cuando hablamos 14 años, el enamorado, ¿ya te habías hecho mujercita, digamos, con tu enamorado de 14 años? ¿O fue después? No, mucho después. Ah, bueno. Mucho después, sí. Sí, sí, mucho después. Pero ya estaba ya en la onda de, obviamente, de los amigos y de irme acá y allá. Acá en Lima estamos cerquita de la playa. Entonces, había las fiestas en la playa. Entonces, ya todo era, pues, tratar de extender al máximo los horarios, las fiestas. Y sí, admito que mi mamá seguramente sufrió muchísimo porque tratando de ponerme un control y yo constantemente retándola, ¿no? Ahora la entiendo porque ahora soy madre. Pero en ese momento, pues, no entendía nada. Y entro a la universidad a estudiar psicología. Terminé el colegio a los 15 años. Entré a estudiar psicología y en una universidad muy grande donde hay muchas carreras. Todo tipo de pensamientos, todo tipo de backgrounds. Siempre he sido muy sociable, así que me juntaba con gente de diferentes carreras. Conocí muchas personas. Y me empecé a dar cuenta, pues, que la forma de pensar que me habían inculcado en la casa no era necesariamente lo que pensaba la gran mayoría, sino más bien al revés, ¿no? Que éramos bastante conservadores y que el mundo en general era mucho más abierto o liberal. Y entonces empecé a tomar diferentes formas de pensar de mis amigos, ¿no? Me acuerdo de debates interminables sobre la religión, la filosofía, la Virgen María, diferentes temas. Y me debatían y me refutaban y empecé poco a poco yo misma a dudar un poco, ¿no? De ciertas cosas. Porque, claro, me daba cuenta que mi vida era bastante, como, no sé, controlada, conservadora y que había todo un mundo, pues, diferente afuera, donde parecía la gente divertirse más, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir probando diferentes cosas. Empecé a incorporar a mi forma de pensar otras formas más liberales de pensar. Y, bueno, postulé a, el último año de universidad, postulé a una beca en Canadá y me fui a estudiar mi último año allá porque quería hacer una experiencia. Ya en Canadá, estando sola, en un país que nadie me controlaba, vivía con un grupo de chicas de allá, chicas que tenían una forma de pensar ya súper, súper, súper liberal. Por ejemplo, ¿qué cosas hacían? Este, a ver, eran chicas que habían iniciado su vida sexual a los 11 años, por ejemplo, 11, 12 años. Muy precoz. Claro. Y que entonces ellas tenían la, el pensamiento de traer a las parejas a la casa, pero la pareja que conocieron ayer, ¿no? Entonces, incluso entre parejas había intercambio, ¿no? Cosas que yo, pues, para mí eran súper nuevas y que nunca había visto. Y yo estaba en shock y decía, ¿será que en mi país las cosas son muy, muy distintas que aquí o qué será, no? Ellas tampoco entendían por qué yo era tan conservadora. Y entonces, claro, uno poco a poco sin querer también se va, va un poco cambiando su mentalidad sin llegar a ser liberal nunca, ¿no? Pero sí empecé a incorporar otras cosas y a decir, bueno, de repente la vida sexual, pues, es mucho más libre de lo que yo pensé. Uno tiene que ser con una sola pareja, este, ¿no? Porque era lo que veía a mi alrededor. Entonces, cuando uno no está bien formado y cuando uno es inmaduro todavía, estas cosas a uno le pueden afectar y calar y al final lo que uno quiere es encajar, ¿no? Entonces, regresé a Lima, ya más cambiada, hablé con mis padres, les dije, quiero vivir sola. Y empecé a vivir sola a los 23 años. Y bueno, ya estaba trabajando, ya estaba trabajando en recursos humanos, entonces ya podía sustentarme. Y la vida se convirtió en eso, ¿no? En dos cosas, de lunes a viernes trabajar durísimo y viernes, sábado y domingo irme de fiesta. Como siempre he sido amiguera, tenía un montón de reuniones, de fiestas, a dónde ir. Y eso era todo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿tenías pareja, tenías novios? Siempre tenía relaciones muy largas, relaciones de cuatro años, cinco años, que eran muy intensas, eran muy como relaciones donde yo siempre pensaba, esta es la persona y al final no era. Pero ya me había yo involucrado muchísimo, entonces terminaba muy dolida, muy, como con heridas muy profundas. Y rápidamente empezaba otra relación. Nunca tuve un tiempo, digamos, de soledad, como para curarme. Cuando tú dices, cuando estuve en Canadá, veía que tal vez no estaba mal el tener varios novios o festejados, ¿cómo se llama? Enamorados, como dicen en tu país. ¿Tú seguiste ese camino? O sea, ¿fuiste fiel después en tus noviazgos o también picoteabas por fuera? Sí, sí era fiel, pero si alguien me rompió el corazón o no funcionaba la relación, era como, bueno, pasemos a otra relación, ¿no? Era ya mucho más rápida, mucho más fría, un poco más como, ¿no? Si no va uno, pues ir a otro. Pero claro, internamente lo que pasaba conmigo era que poco a poco yo me iba volviendo más escéptica al amor, porque me iba yo misma retroalimentando, el amor no funciona, no me va bien, de repente eso no es para mí, tal vez yo no he sido creada para ser amada, ¿por qué? Es que siempre me va mal. Y además elegía siempre un mismo patrón de parejas, que es lo que muchas veces suele pasar, ¿no? Que uno dice, tengo mala suerte, pero en realidad es que siempre eliges más o menos lo mismo, entonces eso me pasaba. De acuerdo a la herida de cada uno, sigue eligiendo ese patrón hasta no curar esa herida. Exacto. ¿Y cuál era tu herida fundamental? ¿De dónde venía tu herida? Mi herida era que yo no me sentía amada, que yo no me había sentido querida en mi casa a partir de la adolescencia, porque tenía la idea equivocada de que mi madre no me aceptaba y no me quería como yo era, porque era bastante dura como yo. Entonces ella por momentos tuvo reacciones muy duras, o me castigaba, o me decía cosas que para mí eran duras, y entonces yo asumí, es que no me quiere, es que yo no soy lo que ella espera. Y entonces crecí pensando, mi mamá no me ama como soy, de repente no soy suficientemente buena para lo que ella espera. Y claro, esa es una herida muy profunda, porque si tus padres no te aman, ¿quién te puede amar? Entonces siempre en la cabeza tenía esta idea, ¿no? ¿Algún día alguien me podrá amar? ¿No? De repente no. Y eso te causa mucha tristeza, mucho dolor. Y eso era lo que yo trataba un poco de cubrir con todo eso, ¿no? Te acuerdo que mi agenda era, siempre mi agenda estaba llena de actividades, o sea, no me gustaba que hayan espacios en el día. Tenía que trabajar, y luego el trabajo al gimnasio, y luego el gimnasio a una reunión, llegaba a mi casa tardísimo a ver televisión. Nunca había un momento de silencio, de pensar, de reflexionar de un cierto momento para mí. Porque no me gustaba estar sola conmigo misma, no me gustaba sentir que tenía que enfrentar mis cosas, mis pensamientos. Me daba como un poco de miedo. Y dejaste totalmente de lado a Jesús, la misa, la oración, todo. Ahí, por ejemplo, yo a veces iba a misa con mis padres los domingos, cuando los visitaba. Y yo sabía que a ellos les gustaba que vaya con ellos, y lo hacía por ellos. Por darles gusto a ellos, y además porque quería que ellos igual piensen que yo seguía encaminada. Bien encaminada. Más era por un tema así de apariencia, ¿no? Que por mí. O sea, yo no sentía nada en la misa, no me significaba nada. O sea, incluso ahora lo veo y digo, ¿cómo pude convulgar? Muchas veces estando en pecado mortal. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, ¿no te acercabas al sacramento de la confesión? No. No, no me acercaba, ni siquiera sabía. Pensaba además que estaba viviendo muy bien. O sea, en mi cabeza yo estoy haciendo lo que debo hacer, lo que todo el mundo hace. Estoy trabajando mucho, estoy subiendo en la escalera laboral. Ya estoy teniendo mejores cargos, estoy ganando más dinero. Viajo un montón, tenía un montón de amigas. Entonces, todo parecía ser muy exitoso. Y no había ningún motivo para pensar que yo estaba mal. Pero el vacío que tenía por dentro era cada día más grande. Totalmente. ¿Y tu papá qué decía todo esto? Tu papá estuvo en un seminario, ¿no? Era católico también. Estuvo en un seminario de los jesuitas en Quito. Y claro, o sea, yo sentía que no hablaba el mismo lenguaje con él. Yo llegaba a mi casa y estaban mis padres rezando o leyendo algo de la Biblia. Y yo decía, ¿será que no tienen nada mejor que hacer? O sea, ¿por qué siempre rezan, no? Me causaba un poco de rechazo. Y cuando yo les contaba mis cosas, me miraban como, bueno. O sea, no entendían pues muy bien qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Y me acuerdo a mi mamá muchas veces tratando de aconsejarme, decirme algo de su propia experiencia tal vez para llegar a mí. Y yo rechazaba. Yo decía, es que bueno, eran otros tiempos, ahora las cosas son diferentes. ¿Y cuál fue ese clic a los 30 años que vino de parte de tu papá que empezó como a poner esa semillita nuevamente del Señor en tu corazón? Bueno, yo estaba muy metida en temas de diferentes tipos de terapias, ¿no? Estaba haciendo todo tipo de terapias, tratando de encontrar un poco de la paz. Empecé leyendo libros de autoayuda. Me leí todos los libros de autoayuda. No me parecía, no me llegaban a llenar. La verdad es que los encontraba como muy limitados. Entonces empecé a probar diferentes terapias. Tenía muchas amigas y colegas de la universidad que estaban haciendo todo tipo de terapias. Y empecé a hacer yoga, reiki, regresiones, hipnosis, constelaciones familiares. Hice en verdad de todo, ¿ya? Me hicieron alineamiento de chakras. Tenía el péndulo. Me acuerdo que en mi casa tenía imanes, tenía pirámides. Creía mucho en el tema de la energía, de que había que mantener la energía alineada. Y todo era energía, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que ya mi vacío era muy fuerte. Y además empecé a sentir que algo no estaba bien dentro de mí. Entonces. ¿Y qué hacías, perdóname? Eso que tomaste, yahuasca, esa hierba que te dieron. ¿Me contás un poco qué era? O sea, es algo satánico. Desde ya la nueva era, no la encontramos en un lugar en específico. Sino está en todos los lugares como una tela de araña inmersa para confundirla. La nueva era realmente es, no es otra cosa más que satanismo duro y puro, ¿no? Disfrazado de un montón de cosas. Y en tantas y tantas profesiones. En la psicología, en la cultura, ¿no? En todos lados. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Contámelo de la yahuasca y contanos lo peligroso que es. ¿Y qué te pasó? Bueno, yo conocí una señora que le llamaban hermana, como una monja. Y esta señora era una, era una, como una curandera o una chamana, ¿no? La bruja. Y ella es especialista en hacer terapia de ayahuasca, ¿no? Ella está en Cusco y van grupos de todas partes del mundo a hacer con ella, porque parece que es muy buena. Entonces dije, ok, voy. Me dijeron, ella te va a sanar lo que tengas, este, todos tus vacíos. Entonces fui y me explicó, teníamos que hacer una semana de preparación sin comer carne, vestirnos de blanco. Y luego llegábamos a la sesión. Te daban la ayahuasca, pero el extracto. Es una planta alucinógena que hay aquí en los Andes. Y que utilizaban los ancestros aquí en Perú. Y para hacer diferentes tipos de rituales, ¿no? Entonces te daban esto y tú tenías que tomar y luego empezaba tu viaje. Que en realidad es simplemente una droga que pues te hace, obviamente, entrar en un viaje fuera de tu conciencia muy fuerte. Entonces era toda la noche la sesión en grupos de 10 personas con las que ni siquiera sabíamos quiénes eran. Ahora lo pienso y digo, qué peligroso, ¿no? Y esta señora... Abriendo puertas al mal, ¿no? Así es. Incluso te ponía un balde porque todos teníamos que vomitar y vomitar toda la noche. Y esta señora te iba guiando. Y ella podía entrar en el viaje de cada uno. Imagínate. Entonces ella entró en mi viaje, ella vio lo que yo veía. Me acuerdo que vi cosas súper raras, cosas de, incluso de los incas. Cosas así súper extrañas. La primera vez me quedé como tranquila, pero la segunda vez que lo hice con otro grupo y con ella fue terrible porque empecé a ver figuras como demonios. Empecé a ver... Todo era negro, todo se transformaba en demonios. Ya no era una cosa normal. Era todo como... Como si uno hubiera entrado en una película de terror y tú veías, por ejemplo, tu dedo y tu dedo se convertía en un monstruo, ¿no? Y entonces recuerdo haberle dicho, por favor, sácame. Ya no quiero seguir en este viaje. Esto no es normal. No es lo que yo quiero. Y ella me decía, pero es que ahorita tú estás purgando los pecados de todos los de este grupo. Hoy te ha tocado a ti. Y yo decía... Entonces fue una noche espantosa. Espantosísima. Terminó esta sesión, me fui a mi casa y me sentía rara. O sea, era como que algo había dentro de mí. Incluso ella me advirtió y me dijo, la planta queda dentro tuyo. Tú ya no puedes hablar mal de ella porque ella está actuando en ti. No le puedes contar a nadie. Era como algo súper así como un rito muy especial y muy extraño. Y ya no había como qué hacer después de eso. Ya la planta estaba en mí y estaba actuando. Entonces... Es un rito directamente satánico. Y lo que va quedando dentro tuyo, dentro de cada persona que va haciendo esto, o ingiere esto, es nada más y nada menos que el maligno, que es Satán. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque esto tiene consecuencias muy fuertes. O sea, continúa, pero es importante que lo recalquemos. Son ritos satánicos, vestidos de blanco y de noche. Jesús no anda nunca de noche. O sea, Jesús es de día. Las misas son de día. Continúa. Exactamente. Y luego de esto ya empecé a sentir que algo pasaba dentro mío. ¿Por ejemplo? Ya sentía que algo me miraba. Estaba en mi cuarto y no podía dormir porque sentía que había una presencia que me miraba en el cuarto. Empecé a ver sombras en la calle caminando. Empecé a ver sombras en mi cuarto. No podía dormir. Tomaba pastillas para dormir. Me sentía siempre inquieta, molesta. Siempre estaba de mal humor. Lloraba. Empecé con una depresión fuertísima. Las pastillas para dormir, obviamente, luego traen otras medicinas. Entonces, empecé a empeorar. Y me acuerdo haber dicho, necesito ayuda. Esto no es normal. Y la persona, la hermana, me decía, es que has abierto un tercer ojo. Ahora tú ya tienes la posibilidad de ver otras cosas y de ayudar a otras personas. Y yo sentía, ¿a quién voy a ayudar si yo estoy pésima? Estoy pésima. Me siento mal. Entonces, yo no podía ayudar a nadie en ese momento. Yo solo quería liberarme de esto. Y, bueno, mi papá, al ver todo esto, muy sabiamente me invitó a hacer la consagración a Jesús por María. Un día me dijo, quiero hacer la consagración. Esto es una consagración hermosísima que te va a llevar a Jesús, pero por María. Tú te vas a consagrar a ella. Ella te va a proteger. Cuando yo escuché eso, dije, necesito. Necesito hacer esto. ¿Hiciste la de 33 días de Luis María Grignón de Montfort? Exacto. Lo hice con él. Hacíamos las oraciones juntos. Hicimos la consagración juntos en la iglesia con un grupo que son los Heraldos del Evangelio, que es hermosísimo. Y en ese momento sentí como un alivio, como una paz dentro mío, como que algo bueno estaba pasando, que ya estaba como más en paz, ¿no? Pero mi vida seguía igual. Seguía sintiéndome pésima, lloraba mucho. Y lo que sí empecé a sentir fueron ganas de acercarme a las cosas de Dios, ir a misa, confesarme. Confesé una vez con mucha vergüenza, pero me confesé. Y como que empecé a acercarme poquito a poquito. Y bueno, la acción de la Virgen María empezó ahí, ¿no? En el momento en que me consagré a ella, yo sabía que consagrarse a María tenía que ser algo bueno. Porque en mi niñez muchas veces sentí su presencia, sentí que ella estaba conmigo, que me tomaba de la mano, que era mi mamá que estaba conmigo. Entonces yo me acordaba de eso. Lo es, lo es. Y bueno, luego de eso ya los 30, yo estaba en una relación con el papá de mi hija y quedé embarazada, tenía 33 años. En ese momento mi vida seguía alejada de Dios. La edad de Cristo, 33 años. ¿Te pusiste a pensar? ¿Viste? Sí, sí, sí. Y bueno, decidí tener a mi hijo. Yo tenía un buen trabajo, ¿no? Estaba tranquila, digamos, podía en ese momento tomar una decisión así. Y además siempre en mi cabeza tenías muy claro que la vida humana es sagrada. Es decir, para mí era como súper importante, ¿no? La vida desde la concepción hasta la muerte natural, siempre. Eso fue una de las cosas que siempre se me quedó grabada, ¿no? Gracias a Dios. Desde chica. Gracias a Dios. Y bueno, empecé a prepararme para tener a mi hija. Y al momento de dar a luz, yo quería dar a luz un parto natural, pero no pude porque no dilataba. Entonces me hicieron cesárea de emergencia y regresé a mi casa y empecé a sentirme mal. Tenía a mi hijita recién nacida, pero no podía relactar. Estaba con una fiebre altísima. Mi cuerpo me dolía. Toda la parte izquierda hinchada. Y regresé a la clínica con mi hija y me hicieron ecografías y me dijeron, señora, usted tiene una infección generalizada. O sea, algo ha sucedido, ha ingresado una bacteria a su cuerpo y tiene que, y está infectada todo el cuerpo. Entonces tenemos que operar esta noche. Yo en ese momento no sabía qué era una septicemia. No estaba, digamos, consciente de la gravedad. O sea que acá empieza, este fue el momento del principio del cambio de tu vida. Exacto. Esta es epizemia. En ese momento cuando te dicen que estás tan grave, nuestra reacción natural es como, no se bloquea, ¿no? Yo no entendía qué estaba pasando. Yo dije, ok, me van a operar, será algo así nomás, sencillo. Recuerdo que empecé a escribir a mis amigos, a mi familia por WhatsApp. Por algún motivo, recen por mí. Estoy grave, recen por mí. Yo sentía que necesitaba que recen por mí. Y recuerdo, eran las once de la noche, estaba en la clínica. Entró un sacerdote que había mandado a traer a mi mami con mi hermana. Amigo de la familia a las once de la noche. Me sonrió, me acuerdo, y me dijo, he venido a darte los sacramentos. Y yo, ¿qué? O sea, no, 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 qué tan grave estaba. Me confesó después de muchos años. Me confesó, me dio la comunión y me dio los santos óleos. Y todavía le pregunté, padre, ¿por qué los santos óleos? Y me dijo, es que tú estás enferma, hija. Pero todo va a estar bien. Y me sonreía. Y era que en ese momento yo sentí que era como Dios que había venido a visitarme a través de ese padre. Porque me dio una paz impresionante. Y así es. En el momento que recibí los sacramentos, sentí así como un bálsamo en mi corazón. Entonces entré a la sala de operaciones. Recuerdo haber visto a mi madre con mi hija, mi mamá llorando. Y yo decía, ¿por qué llora tanto? Si solo me van a operar. Pero algo dentro de uno es como que uno dice, es que esto, yo sé que esto es grave. ¿No? Entonces en ese momento solamente es ya, entregar, te entregas a lo que venga. Pero la sensación es muy, es como raro. O sea, como uno no quiere, no quiere aceptar. Entonces al momento que me abren para limpiar es que encuentran todos los órganos vitales comprometidos y me ponen en coma. Coma inducido dos días. Y ahí es donde tengo, en esos dos días, Dios nuestro Señor me permite tener una visión que luego me pide compartir con el mundo para gloria de él. Bueno, yo vi claramente que yo salía de mi cuerpo. Vi a los cuatro médicos que estaban en ese momento operándome. Los vi parados en la cama y yo estaba ahí. Y empecé a alejarme de mi cuerpo. ¿No? Es una sensación súper, súper rara. Sentía que ya no tenía cuerpo físico, sino que era como que flotaba sin peso. Cuando vos te empezaste a alejar de tu cuerpo, ¿sentiste algún tipo de desesperación, de congoja? ¿Qué sentiste cuando veías tu cuerpo de lejos y vos te ibas? Solamente era como observar lo que estaba pasando. No sentía nada. Era como una sensación rarísima. Como que te desprendes de ti mismo, de tu ser. Entonces solamente veía que me alejaba y empecé a alejarme y a descender a un lugar que era como una gran explanada. Imaginemos un concierto así gigante, interminable. Y en esta explanada había todo tipo de escenas que sucedían. Habían miles y miles y miles de almas que estaban en este lugar haciendo diferentes cosas. Y yo estaba como en un lugar donde podía ver todo lo que sucedía y entenderlo. Este lugar era oscuro. No había luz. No había luz física y tampoco había luz espiritual. Era como todo oscuro. Todo cerrado. No se podía como... No había como aire. No se podía respirar. Todo era cerrado, ¿no? Y los olores eran nauseabundos. Eran horribles. Era como estar en el lugar más nauseabundo así horrible. ¿Qué había en el piso? ¿Qué veías en el piso? Que escuché varias veces que has contado. ¿Qué veías en el piso? En el piso recuerdo que había todo lo que hay debajo de la tierra. Habían larvas, gusanos, cucarachas, ratas, excrementos, sangre. Todo eso estaba en el piso. Entonces, los colores eran como una mezcla de rojo con negro, pero colores muy oscuros. Entonces, no había luz, ¿no? Era un lugar donde realmente no había luz. Y tampoco estaba la presencia del amor. Entonces, no había nada positivo, nada bueno. Uno entraba, uno se acercaba a este lugar y empezaba a sentir miedo, terror, pánico, angustia. Mucha angustia. Entonces, yo iba avanzando, iba viendo diferentes escenas. La primera que vi fue personas que estaban matándose unos a otros como guerras. Parecían de África, porque eran personas de color que se estaban matando unos a otros y caían muertos al piso y ríos de sangre. Luego vi pobreza extrema. Vi personas igual que se estaban cayendo muertos de hambre literalmente ante mis ojos. Y yo no podía hacer nada, solo los veía, los miraba, ¿no? Y luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria. Lo vi representado de todas sus formas distintas. Vi a las prostitutas en las vitrinas. Vi todo lo que tiene que ver con la trata de niñas, de niños. Y acciones sexuales, actos sexuales, pero muy fuertes con niños. Y entre personas, también entre adultos, ¿no? Pero todo era como la lujuria desenfrenada, ¿no? Todo lo que suceda acá en el mundo estaba ahí, representado. Y yo veía a todas estas personas que estaban realizando estos actos. Algunos de ellos estaban como sonriendo, otros incluso riéndose. Pero yo podía ver dentro de ellos que no había luz. En el lugar de su corazón no había luz. Era como una oscuridad, pero era una oscuridad como si fuera un abismo. O sea, era negro, ¿no? Y profundo. No había luz ahí en el lugar del corazón. Y entonces empecé a sentir pánico y a decir, ¿por qué estoy aquí? Yo no pertenezco aquí. En mi cabeza, todavía inconsciente, yo negaba que yo podía estar cerca de alguna de estas personas, ¿no? En mis actos en mi vida. Yo decía, ¿por qué estoy aquí si yo no he sido así o yo no soy así? ¿No? Entonces continué avanzando y vi unas mansiones gigantes como las que vemos en la televisión con hombres y mujeres hermosos, llenos de joyas, llenos de ropa elegante, comiendo, bebiendo y se reían a carcajadas, ¿no? Y eran perfectos. Pero yo veía dentro de ellos oscuridad. Y luego vi todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Hombres y mujeres perfectos con los cuerpos perfectos, haciendo ejercicios, desenfrenados, mirándose el cuerpo, admirando sus cuerpos. Y también nuevamente se reían y yo veía que dentro de ellos había oscuridad. Entonces empecé a entender que todas estas almas, que eran miles y miles, y lo repito, eran miles, no eran pocas. Todos habíamos sido engañados. Todos habíamos comprado una gran mentira. Cada quien en su vicio, cada quien en su pecado, habíamos comprado una mentira de la cual ya no había vuelta atrás. Y ahí empecé a sentir terror. Porque dije, señor, yo no pertenezco aquí. Yo no soy así, ¿no? O sea, totalmente inconsciente, porque en realidad sí está. Sí era así en muchas cosas. Para mí lo más importante era verme bien, era pasarla bien, era el placer, ¿no? Entonces, y luego seguía avanzando hasta que llegué al centro de todas estas personas o almas, y había un ser que yo lo vi representado como una mujer hermosa, perfecta. Y este ser le daba a cada uno lo que cada uno quería. Entonces, cuando ella me vio, me reconoció, me dijo, hola, Ariana, ven, yo te puedo dar lo que tú quieras, solo tienes que adorarme. Yo recuerdo haberla mirado y le dije, yo sé quién eres tú. Tú no me confundes, yo sé quién eres tú. Además, tú eres mujer y no me atraes. Y ahí me sonrió y me respondió, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras. Y empezó a transformarse en un hombre hermosísimo, bellísimo, justamente el tipo de hombre que a mí me gustaba o me gusta. Y empezó entonces una batalla espiritual que para mí duró, no sé, años, donde mi alma se veía tentada de una manera muy fuerte para caer en este pecado, que era uno de los pecados que a mí me amarraba, que era justamente la lujuria, ¿no? Y el pecado de estar siempre buscando y este tipo de hombres, ¿no? Entonces, empezó esta batalla espiritual donde yo pienso que gracias a la gracia de los sacramentos que acababa de recibir, es que mi alma se replegó en sí misma, en la desesperación, y empecé a clamar a Dios y a decir, Señor, apiádate de mí, Dios mío, apiádate de mí, no me dejes caer, yo soy tu hija y yo te amo. Y ese yo te amo fue como que salió del fondo de mi ser como un grito desesperado. Primera vez en mi vida que decía, Dios, yo te amo, pero con verdadera convicción. Entonces, sentí en ese momento como una mano gigante que bajaba y me empezaba a sacar de este lugar, como a levantar y a sacar de este lugar. Y vi a mi lado un niño, un niño hermoso, gordito, lleno de luz. Era como, imaginémonos, un bebé hermoso con los rulos amarillos. Y este ser era, no me acuerdo su ropa, su vestimenta, pero me acuerdo que era lleno de luz. Y él me miraba solamente y me sonreía. Entonces, yo me acuerdo de lo visto y haber sentido una paz, una alegría de verlo ahí conmigo. ¿Y quién pensás que era? Yo pienso que era mi ángel de la guarda que estaba en ese momento conmigo, acompañándome en este momento. Y empecé a elevarnos. Empecé a escuchar una música que eran como miles y miles de niños cantando, pero la melodía más hermosa que no nos podemos imaginar lo que es. Es como el mejor coro del mundo. Vi una luz celeste, fuertísima, que estaba arriba y brillaba mucho más fuerte que el sol. Y yo la miraba, ¿no? Y los olores eran olores de flores. Era como la sinfonía de todas las flores juntas, ¿no? En un buquete. Es que son cosas que no se pueden describir, pero era así un olor maravilloso. Entonces empecé a pensar, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Y mi alegría, mi emoción era fuertísima, ¿no? Porque yo pensaba, voy a ver a Dios. Y seguimos elevándonos hasta que finalmente llegué a un estado que era como... Haber levantado un poco el velo de Dios, digamos así, de alguna forma o del amor de Dios. Y haber podido, a través de ese huequito, recibir el amor de Dios, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Empecé a recibir su amor. Era como que no existía nada más que el amor, ¿no? O sea, todo lo contrario del otro lugar. Bueno, esa es la paz de Dios que sentías. ¿Y cómo continuó esa paz, Arianna? ¿Qué siguió pasando? ¿Quién era? Bueno, en ese momento era como recibir ríos y ríos de amor. En mi alma, era solo mi espíritu y el amor de Dios. Que era el amor mismo, el amor más pleno, el amor más puro. Un amor abrumador. O sea, un amor como la esencia del amor mismo. Entonces, yo seguía recibiendo su amor y me inundaba. Fue como que me hice una con el amor de Dios. Y empecé simplemente a este gozo, a este éxtasis del amor de Dios. En ese momento uno no se acuerda de nada, no piensas en nada, no me acordaba ni de mi hija. Era solamente la existencia del amor de Dios. Y la sensación era he llegado a mi casa. Al lugar donde siempre quise estar. Donde toda mi vida anhelé de estar. De donde salí y a donde regresaba. Y uno quiere quedarse ahí, obviamente, para siempre, ¿no? Y en ese momento, pues, es tan abrumador ese amor. Que el espíritu mismo, solito, quiere como devolver ese amor. Entonces, yo quería devolver a Dios algo del amor que Él me estaba dando. Y ahí es donde me doy cuenta, para mi sorpresa, de que no tenía nada que devolver. Que mis manos estaban vacías. No tenía nada. Me di cuenta que mi vida había sido vacía. Porque había sido llevada de espaldas a Dios. A pesar de que yo no era una mala persona. Que no había buscado dañar a nadie. Que había hecho todo lo que había podido hacer para, por mí misma, para mi vida. Para que mi vida sea buena. Pues no había hecho nada por Dios. Ni para Dios. Entonces, estaba con las manos vacías. Y la sensación en ese momento fue de vergüenza y de pena profunda. Es como una pena que uno siente y quiere esconderse. Dices, ¿qué hago? No tengo nada que devolver. Pero sí, seguía gozando de su amor. Y bueno, entendí que no era mi momento todavía. Vi muchas lucecitas. Que eran como pequeñas llamitas de velas. Así como las llamitas que están vivas. Y cada una de estas luces era la oración de alguien que estaba rezando por mí. Y eran muchas luces. Muchas personas habían estado orando por mí. Y cada una de esas luces estaba viva. Y ahí entendí que la oración es viva. Que la oración sí existe. Y que sí ayuda. Y que cuando uno ora por alguien, esa oración realmente ayuda. Y llega al cielo. Entonces entendí que no era el momento. Que tenía que volver. Y que esta era la segunda oportunidad. Y también entendí que era la última. Fue muy claro para mí. Que esta era la última oportunidad. Y la última chance que me daba Dios. Y que su amor ya había sido derramado. Y su misericordia ya había sido derramada para mí. Que tenía que tomarla esta vez. Entonces volví a mi cuerpo. Y abrí los ojos. Así como una película. Sin saber qué había pasado. Estaba en las paredes blancas de UCI. Yo estaba conectada a ocho máquinas. Recuerdo que estaba entubada. No podía hablar. Mi cuerpo estaba hinchado. Me daban de comer por la sonda. No podía moverme. Me dolía todo. Estaba todavía con cortes. Y a pesar de todo ese dolor físico que tenía. Sentía una paz. Y sentía que algo había sucedido dentro mío. Que no podía explicar. Entró el doctor. Entró mi mamá. No podían creer que ya había despertado. Empecé a escribir. Y le dije mamá. O sea, le escribí. Le dije mamá, he visto algo. Y ella me dijo, escríbelo. Entonces empecé a escribir lo que había visto. Y bueno, pasé veintiocho días más en esa clínica. Mientras me terminaban de limpiar. De curar. Porque no se me iba la fiebre. No se me iba la fiebre. Y mi hermana había llegado de Estados Unidos a acompañarme. Y empezamos a orar juntas. En el cuarto de la clínica. Ella me ayudaba a rezar. Porque yo sentía que necesitaba rezar. Por algún motivo. Y en estas oraciones que hacíamos. Es donde nuestro señor me dice en oración. Tienes que perdonar. Perdona a todos aquellos que te han hecho daño. Y que te han herido. Y cuando tú logres perdonarlos a todos. Se te irá la fiebre. Hicimos una lista de personas. Mucha gente que durante mi vida le había guardado rencor. O que sentía dolor por cosas que habían pasado. Terminé de hacer un ejercicio de perdón. Y al día siguiente salí. La fiebre se fue. Y eso fue como el primer paso que di. Que fue algo nuevo para mí. Que nunca había hecho un ejercicio así de perdón. De perdón de corazón. Claro. Ese ejercicio de perdón nadie te lo enseñó. Lo hiciste en tus palabras. Como te salió. Bueno, aquí es la oración que el señor pide. Y que la Virgen María pide. La oración de corazón. Y la importancia del perdón. Porque el perdón nos encarcela. Y quien perdona es libre. Qué maravilla. ¿Y cuánto tiempo duró? Porque cuánto tiempo estuviste en UCI. O en terapia intensiva. Como decimos acá en Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste hasta que pudiste despertar? Un segundo que acá va a llegar mi hijita. Le voy a abrir la puerta. Un minutito. Un segundo. Ahí te esperamos. Bueno, esto habla de la existencia de nuestro señor Jesús. Que él está presente. La importancia de la oración. Cuando decimos que en el mundo, En el mundo, las agendas, tener agenda, tener contacto, es la red de contención social. Pero en la vida espiritual, la oración es la red de contención del alma. Es lo que nos levanta. Es lo que nos levanta. La importancia de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos para todos aquellos que se sientan dolidos en su cuerpo, en su alma o en su espíritu. Porque esto que hace, nos mejora, nos da la salvación, como acaba de pasarle a Ariana, como ella nos relató. El poder volver, es ese cable a tierra, es ese amor, esa soga de amor que el señor Jesús tira desde su corazón a tu corazón. Para que vos puedas salvar tu alma, que es lo más, lo más, lo más importante. Pues estaba haciendo tiempo, hasta que tú hablas a la niña, y estuvimos, estaba hablando a todos nuestros televidentes de la importancia de la oración y cómo la oración está viva. A veces dice uno, ¿para qué rezar? Y si esa oración es la que salva. Mira, el domingo anterior, llego a mi hogar, de misa, digo, bueno, voy a cenar. Me encuentro con una noticia de un chico muy joven, que estaba ingresado, mal, muy mal. Y inmediatamente, primero fue la desesperación, después dije, no, 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 momento, ¿qué nos enseña el señor? La oración. Puse cadenas de oraciones, pero por todos los grupos que tengo infinitos, inclusive te he mandado a ti. ¿Y cuál no fue la sorpresa? No es sorpresa, cuál no es el milagro, porque el señor lo hace, que entró un domingo y el jueves estuvo dado de alta con toda la gravedad que incluía su patología, ¿no? Así que mira lo que es Dios. Tu niña, tu amorosa niña ahí, nunca más, ¿qué pasó con el papá de la niña? Si se puede hablar ahí, ¿no? Delante de la gorda. ¿Qué pasó? ¿No continuaste con él? ¿Decidiste terminar esa relación? Claro, o sea, cuando yo ya regreso a mi casa, después de todo esto, yo sentía que había algo muy diferente dentro de mí. Y lo primero que empecé a notar era que ya cosas que antes me parecían normales, como la convivencia, ¿no?, las relaciones prematrimoniales, ya no podía yo continuar con eso porque me dolía. Me dolía el corazón. Cada vez que yo iba a cometer un pecado mortal, me dolía. Me dolía al punto que lloraba porque sentía, estoy hiriendo a Dios. Y la experiencia con Dios había sido tan fuerte y tan íntima que no podía herirlo. Era como imposible para mí herirlo. Entonces, el primer año fue como de adaptación y de entender un poco qué había significado todo esto. Y luego fue como, dije, no, es que no puedo continuar esta vida. O sea, yo, hay cosas que ya no puedo seguir haciendo porque lo estoy hiriendo, lo sigo hiriendo, ¿no? Y me parecía súper claro en mi corazón que estas cosas hieren a Dios. Y yo sentía que realmente lo hace sufrir mucho nuestra indiferencia, nuestros pecados. Entonces, claro, tuve que empezar a tomar decisiones muy drásticas como empezar a vivir sola o casarme, ¿no? Era una de dos opciones. ¿Y por qué decidiste separarte? Porque yo ya no compartíamos los mismos criterios y la misma fe. Entonces ya era muy difícil llegar a una relación donde estuviera Dios al medio porque no compartíamos esa misma fe. Entonces, pues, recé muchísimo, oré mucho, le pedí a Dios que me dé sabiduría, que realmente me ayude a tomar una buena decisión. Y yo sobre todo quería que mi hija pudiera vivir feliz, ¿no? Y llena de Dios. Entonces, para eso, pues, teníamos que rezar juntas, teníamos que tener una vida de oración juntas, yo poder enseñarle a ella también. Y entonces, al final, pues, tuvimos que separarnos. Y fue súper duro, súper difícil. Y no solo eso, sino ya como cambiar toda la vida, ¿no? La forma de mirar las cosas. Me acerqué muchísimo a la oración. Descubrí que la oración es como un sustento, como una fortaleza que tenemos. Que realmente nos da fuerza, ¿no? Pero antes de eso, me acerqué a los sacramentos. Yo no era de ir a los sacramentos con frecuencia, para nada. Entonces, empecé a acercarme a la comunión, a la confesión. Y descubrí que son como duchas de gracia que recibimos en el corazón, ¿no? Entonces, ya era como que mi alma lo buscaba, solita, ¿no? Y vivía la misa con una devoción nueva, ¿no? Para mí, empecé a leer mucho la Biblia, a descubrir quién es realmente Jesús, qué es lo que hizo. Cosas que parecerían que uno diría, eso ya seguramente lo sabía. Pero muchas veces no lo sabemos. O sea, yo lo había estudiado en la escuela, al hacer la primera comunión. Pero nunca lo había interiorizado. Entonces, descubrí esta gran riqueza que son los sacramentos. Empecé a rezar el rosario ya con sentimiento, con devoción. Lo rezaba hace tiempo con este grupo de amigos que seguimos hasta ahora, pero yo iba más por estar con ellos, por conversar con mis amigos, pero no porque realmente sintiera que necesitaba. Entonces, descubrí que el rosario te da una fortaleza impresionante. En Efesios 6, del 10 al 18, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus del aire que habitan en el espacio, ¿no? Y dice, tomen la espada de la justicia, la espada y la justicia. Bueno, sería la Biblia y esto, el rosario, que es lo más potente. Con esto vamos armados. Cuando uno va por la calle rezando, va armados, ¿no? Defendiéndose de todo. Bien, continúa, por favor, que está interesantísimo. Pero no era fácil porque el mundo obviamente nos jala, ¿no? Y el enemigo inmediatamente sabe por dónde tentarnos. Entonces, me jalaba otra vez hacia atrás. Que me daba flojera rezar, que no iba a la misa o que me distraía o que quería nuevamente estar buscando a ver quién me acompañe con otra pareja porque yo estaba acostumbrada a eso, ¿no? Siempre hay alguien a mi lado. Y entonces dije, no, es que esto lo tengo que hacer al 100%, si no, no voy a poder. Y ahí es donde tomé la decisión hace como unos cuatro años de ya entregar mi vida a Dios totalmente. No podía ser a mí. Claro, cuando decís entregar mi vida a Dios totalmente, ¿a qué te referís? ¿En qué sentido entregar? O sea, ¿consagrarte, no casarte más o no? No me consagré, pero recuerdo que estaba regresando de Estados Unidos de ver a mi hermana y habíamos hecho como un retiro de oración muy fuerte, ¿no? Y ahí es donde en el avión yo dije, sentí y dije, eso lo tengo que hacer totalmente. Entonces, ¿qué hice? Primero fue como una, no promesa, pero como una, no sé, como se podría decir una promesa a Dios de estar ya en castidad, ¿no? Y ahora sí, para siempre, digamos, o hasta que realmente encuentre a la persona que él quiera darme para que sea mi esposo. Eso fue, por ejemplo, una decisión que tomé, que fue dificilísima. Otra fue, Señor, no quiero volver a cometer un pecado mortal. Por favor, dame la fuerza de no hacerlo. Y empecé como a orar más intensamente. Recuerdo que fue una noche en mi cuarto sola y lloraba y lloraba y lloraba y le decía, Señor, quiero entregarte a mi vida, ¿no? Y en ese momento en oración sentí clarito que él me preguntó, ¿quieres que yo te sane? Y le dije, sí, pero muerta de miedo, ¿ah? Me moría de miedo. Dicía, ¿qué me va a hacer? Y entonces fue como que sentí en mi espíritu como el Espíritu Santo que entraba en mi corazón, pero así como que lo tomaba. Irrumpiendo. Irrumpió. Así fue como que abrió las puertas de mi corazón y entró, botó todo. Y se hizo cargo de mi corazón entero. Y entonces ahí fue donde sentí que ya realmente se cortaban las cadenas. Las cadenas que tenía con la baja autoestima, con la soledad, con la necesidad de aprobación, con las heridas con mi madre, los resentimientos, con los vicios, todo. Fue como que ahora sí yo soy dueño de todo, yo voy a limpiar. ¿No? Pero me quedó claro. ¿Pudiste reconstruir la relación con tu mami? Sí, exacto. Entonces, a partir de ese momento ya fue como que yo sola busqué a mi mamá, ¿no? Cosas que antes no hubiera hecho, porque antes era como, ah, ¿por qué, no? Uno carga muchas heridas que te impiden, ¿no? Entonces, pero no. Llegó el momento en que las dos nos acercamos, nos pedimos perdón, le pedí perdón de corazón, la perdoné también. Y lo importante, porque tú me decías que ella tiene ahora, una enfermedad que no puede entender muy bien, ¿no? Entonces, qué lindo que el Señor hizo que se pudieran perdonar y poder hablar, ¿no? Y que cuando ella todavía estaba bien. Y él me mostró también en oración, me dijo, tu mamá es la persona que más te ama en el mundo. Yo decía, es que no puede ser. Yo toda mi vida pensando que no me quería. O sea, esa mentira que el enemigo me había metido por estas heridas, ¿no? Y toda mi vida me la había malogrado con esta mentira. Y el Señor me dijo claramente, ella te ama más que nadie en el mundo. No hay madre que no ame a su hijo. Pero ella te ama como ella puede amarte. Y fue como que una revelación, así que me abrió los ojos y dije, bueno, es que sí, ¿no? Es verdad, ella me ama. Y fue como sanar, una sanación maravillosa. Entender que sí, sí era amada por ella. Y entonces, claro, ya nos reconciliamos. Poquito a poquito nos hemos ido acercando más. Y yo lo que veo es que Dios lo que hace es como ir sanando las hereditas poco a poco. O sea, él va poniendo como el ungüento en todas las hereditas más profundas. Poquito a poquito. No es algo tan rápido. Es algo poco a poco a través de que vamos rezando, que lo vamos conociendo, que vamos hablando con él, que vamos teniendo una relación más íntima con él. Él va actuando. Pero me quedó muy claro también que él es muy respetuoso de nuestra libertad. Porque hasta el momento en que yo le dije, sí, él estaba como ahí, pero no estaba totalmente en mi corazón. Yo no lo dejaba todavía entrar tanto. Todavía estaba con mucha duda, mucho miedo. Dudaba, ¿estará bien lo que estoy haciendo o no? Ahora te sentís segura con Jesús en tu vida, en tu casa, ante cualquier situación, pase lo que pase. Realmente. Ahora siento que él es quien guía todo, que él es el que lleva las cosas en mi casa. Él es el dueño y señor de la casa y de todo lo que hago. Antes de cualquier decisión, señor, ¿qué hago? Dime tú. Y él me va guiando. Él me va indicando a través de eventos, de situaciones, de personas. ¿Cuántas veces me pasa que, señor, no sé qué hacer, dime, por favor, mándame una señal? Y al día siguiente algo sucede. Es como que, pero es porque realmente confío que él está conmigo. Entonces, y bueno, no tengo nada igual. La importancia de la fe, ¿no? Cuando el otro día decían, y la importancia de tener un guía espiritual bueno también, ¿no? La oración, los sacramentos y pedir a Dios un guía espiritual entero que pueda siempre llevarte, aconsejarte en la conciencia recta en Dios. Y él decía el otro día pedir, en vez de pedir y pedir tantas cosas, dice, pidan aumentar la vida de fe, la vida de gracia. Porque con eso viene el resto, ¿no? Viene el resto que uno se tira a un vacío sabiendo que la red de contención que está abajo se llama Jesús. Y Jesús es el dueño del mundo, es el millonario del mundo, él lo tiene todo. Él es nuestro amor, nuestro amigo, nuestro esposo, nuestro representante, el que nos da el trabajo. ¿No? Que está en todos lados con vos, tu compañero, tu amigo. Exacto. O sea, él me dejó súper claro que sin él no soy nada. Que sin él estaría ahorita, ¿dónde? ¿Dónde estaría? No estaría aquí. Entonces, todos los días, lo primero que hago es me levanto y le agradezco por el día, por estar viva, por mi hija, por el trabajo. Igual en la noche, gracias a Dios nuevamente. Es como estar constantemente hablando con un amigo. Y claro, también las tentaciones se hacen más fuertes, los problemas se hacen más fuertes. Hay momentos donde uno ya no puede más, donde vienen ataques de personas, o donde... ¿Qué tipos de ataques, por ejemplo, recibís ahora? Porque la gente dice a veces, dice, ah, no, si ya estás en la vida de Dios, todo es color de rosas. No. No, es color de rosas, yo la sé, pero decime, contame vos tu experiencia. Llevas cinco años en este camino de conversión. La conversión termina el día que nuestra alma regresa a casa, ¿no? Regresa de eternidad con Dios. Pero en estos cinco años que llevas de principio de camino al Señor, ¿qué fue lo más duro que pasaste? ¿Te tilgaron de qué? De loca, de... Ah, claro. Muchas veces, este, de... De como que... Algunas personas, por ejemplo, me decían, tú has quedado con estrés postraumático por lo que te pasó en la clínica, ¿no? Por esa experiencia tan mala que tuviste. Otras que la anestesia. Otras, este, o amigos o amigas que simplemente se alejaron. No dijeron nada, pero se alejaron y uno se da cuenta que piensan, ¿qué le pasó? No, ¿no? Otras personas no, muchas, o sea, amigos y amigas siguen estando ahí, pero... Pero... Pero sí, hay que perder la vergüenza. Esa es la verdad. Yo al principio me moría de vergüenza de hablar de lo que me había pasado y no quería. Pero el Señor me dijo, no, es que tú tienes que hablar. Esto lo quiero que lo digas. Y me lo dijo así, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios. Esas fueron sus palabras. ¿Te lo dijo en oración? ¿Lo escuchaste, lo viste o en oración? En oración. En oración. Y bueno, dije, al principio no quería. Señor, no voy a hablar con nadie de esto porque esto es solo mío. Y en el fondo es porque uno duda. Tienes miedo, te da vergüenza. No quieres que la gente piensa que estás loca o que eres fanática. Y luego te vas dando cuenta de que tienes que hablar. Porque muchísima gente necesita escuchar esto. Totalmente. Y además, porque muchísima gente está pasando por lo mismo. A mí me escriben todos los días personas. Ariana, yo he pasado por lo mismo que tú. Y yo pensé que lo mío era un sueño. Pensé que lo mío no era nada. Pero en verdad se parece a esto o al otro. Conversemos. Y entonces te vas dando cuenta que muchísima gente es tocada. De la misma forma. Así es. Y Ariana, ¿cuál es la relación con tu hija? ¿Cómo es el vínculo que tenés con la niña? ¿Cuál es el legado que le vas a dejar después de haber sentido o que se haya corrido levemente el velo y haya sentido ese amor del Señor? ¿Cuál es el legado más importante que un padre puede dejar a un hijo? No el dinero, ni los estudios. ¿Cuál es el legado más hermoso? La fe. La fe. Y desde los dos. Desde que ella tiene uso de razón, sabe que su mamá reza. Ella muchas veces también se revela un poco y no quiere rezar. Pero sabe que en la casa rezamos juntas. Sabe que agradecemos antes de comer. Que antes de dormir rezamos al anjo de la guarda. Y ella sabe. Y es interesante cómo los niños chiquititos se han dando cuenta. Porque cuando ella se siente asustada, habla solita con Jesús. No, Jesús, ayúdame para que el monstruo no venga. O cosas así. Ella sabe que está ahí Jesús. Y eso es maravilloso, ¿no? Y por ejemplo, ahora que los colegios están terribles en todas partes y por todas partes se están metiendo. Ideología y género. Los temas de ideología y género y cosas así que de verdad está fuertísimo en todas partes. Pues nada, pararse firme como padre y decir no, no, esto no me parece, no estoy de acuerdo. Y claro, nuevamente, es otra pelea con la sociedad que te mira como retrógrada, fanática y todo lo demás. Pero ya, es parte de lo que hay que hacer. Porque es eso o nuestros hijos están perdidos. Estarán condenados desde chiquititos. Entonces, es adiós. Ariana, otra cosa. Mira, cuando era pequeña, mi mamá me decía siempre. Viste, cuando uno es chico, no quiere rezar, agradecer. Y mamá me decía, hijita, mi amor, Jesús es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Le podés hablar en cualquier momento, en cualquier lugar y siempre te escucha. Te la regalo para que se la diga a Ariana. En todo momento. En todo momento. Y a mis alumnitos de catecismo, también cuando eran muy chiquititos, le decía lo mismo, ¿no? Él está en todo lugar. Y otra cosa que es importante, también tener cuidado con la niña, ¿no? Porque el maligno va a tratar de molestarla. Fíjate con lo que te dice el monstruo, que viene el monstruo. Los chicos quieren tener miedo, pero atención por las dudas. Hay algo muy sencillo. Agua bendita. Rociar agua bendita en el lecho, en la cama, en tu agüentación, en la de la niña, siempre, ¿no? Y el óleo exorcizado o bendito que la madre le imponga a la niña, tiene un gran valor. Mientras el niño está en el hogar de la mamá, todo lo que la madre haga es muy, muy, muy influyente en este niño. Desde Dios, ¿eh? Imagínate vos, una bendición de la madre vale infinito. De la misma forma que pega a un niño una maldición, ¿no? De la madre. Así que, Arianna, un testimonio hermoso que hay que escucharlo. Ver, la oración sirve, son llamas encendidas. Ella regresó gracias a las oraciones de la madre que puso a rezar. Valorar a los padres, porque los padres nos aman. Nadie nació sabiendo ser papás. Hay que tenerle paciencia. Cada uno va a ir pasando por ser papá y sus hijos van a ser sus jueces. Entonces, tengamos paciencia, oremos por ellos. Y saber que es importante la reconciliación, ¿no? De madre, hija o viceversa. Porque después todos los problemas que uno tiene en la adultez vienen de la niñez. O sea, es importante poder romper estas cadenas. Y todo se sana realmente y se restaura cuando Dios interviene en nuestras vidas. Dios no nos pide nada y nos da todo. Arianna, querida, ¿qué le dirías a una persona que te está escuchando en este momento? Que está, que no cree, que está muy dolida por todo lo que pasa en el mundo. Y que tiene a la iglesia muy lejos. Y al Señor muy lejos. Le diría que yo vivía así muchos años. Dolida, triste. Sin creer en el amor, sin creer en nada prácticamente. Pensando que esto era todo y que las cosas del mundo eran todo. Y al final eso no lleva nada más que a sufrir más. El único que realmente sana el alma es Dios. Dios le diría a esa persona que haga el intento. Que haga el intento nada más. De acercarse a Dios. De orar. De abrirse. De abrirse a la posibilidad de experimentar el amor de Dios. Dios en la Biblia dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Al que pide se le dará. Entonces, Él no nos va a negar su amor. No nos va a negar conocerlo. No nos va a negar la fe. Pedir. Pedir, Señor, no tengo fe, pero quiero sentirte. Quiero creer. Quiero tener paz. Por favor, dámela. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es mucho más. Es maravilloso vivir de la mano de Dios realmente. Es otra vida. Es una vida nueva. Es una vida que si bien no es más fácil, es una vida que tiene sentido. Que tiene un verdadero propósito. Que es el amor. Vivir en amor. En el amor de Dios. Y eso es al final lo único que va a valer. En ese último día que todos vamos a pasar. Pues va a ser cuánto amamos a los demás. Cuánto amamos. Cuánto compartimos el amor de Dios con otros. Todo lo demás no vale absolutamente nada cuando estás ahí. Entonces, diría eso. Tegamos ánimo. No estamos solos. El mundo nos quiere hacer creer que ya todo está por acabarse. Mucha gente dice, ya, ahora es el fin. Esto ya es lo último. Todo parece mal. ¿No? Pero no es así. También hay cosas maravillosas. Hay muchos grupos de jóvenes católicos que están por todas partes. Y si uno empieza a buscar noticias, está. Está la fe viva. Súper viva. Está así. El Espíritu Santo está actuando muchísimo. El otro día vi un estadio, creo que en Portugal. Se había llenado un estadio de 55.000 jóvenes que estaban haciendo como un retiro de la Iglesia Católica. O sea, hay un montón de gente que está siendo tocada ahorita. Así como Dios nos trae pruebas, también nos trae cómo sostenernos en esas pruebas. Gracias. Exactamente. Tenemos que creer, tenemos que confiar que Él está con nosotros. Y María no es nada más que eso, que una escalera a su hijo, una escalera amorosa, de madre amorosa. Hay mucha gente que llega a Jesús por ella. Entonces, busquémosla también a ella en la oración. Ella es una mamá amorosa. Yo la siento así como una madre amorosísima que nos está cuidando, abrazando. Y creo que eso es el mensaje en realidad, ¿no? No tener miedo. No tengamos miedo. Y lo único que hay que tener miedo es estar lejos de Dios. Nada más. Exacto. Amén. Arianna Valarés, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. A vos y a Isabela. A tu mamá, a tu papá, a todos. Un beso enorme sin conocerlos. Y bendiciones. Y estemos unidas en oración. El mayor regalo que el Señor nos da y nos deja ese legado tan hermoso es la oración. Y el mayor legado que tu madre te va a dejar cuando parta es haberte educado, haberte enseñado al Señor, al igual que tu papá. Así que un beso enorme, que Dios te bendiga y a seguir con el testimonio por el mundo. El Señor nos necesita hoy más que nunca. En este mundo que hay tanta cosa fea, pero cuando más cosas feas hay, más la gracia abunda. Es el momento de poner la semilla de Jesús, del Señor. Ahí nos va uniendo. No importa el lugar del planeta en el que estemos. Él nos va a unir de cada punta. Arianna Valareso, psicóloga, mamá de Isabela y por sobre todas las cosas, amiga, esposa y confidente del gran amor, nuestro Señor Jesús. Nada de celos, Arianna. Tenemos el mismo esposo y somos felices. Estamos felices. Así es. Él nos causa celos. Gracias, Adrianna Valareso. Un beso enorme. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Adrianna Valareso, psicóloga, mamá de Isabela. Que Dios te bendiga. Un beso grande a tu familia. Y ustedes, mis queridos televidentes, nos vemos en nuestro próximo encuentro, pero yo los dejo con otro converso. Escritor, poeta, joven, amante del Señor, Agustín Soliveria. Y esta poesía para vos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Gracias, Adrianna Valareso. Gracias, Adrianna Valareso. Gracias, Adrianna Valareso.